Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormir de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en mi puño y letra Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando Colgando en tus manos Muchacho Dime tú Colgando en tus manos Así me tienes amor En un hilo y tambaleando Yo vivo, no como, ni duermo A veces creo que estoy soñando Colgando Por tu querer Y sin saber De amigos vimos pasando Hacendos locos amando Te juro que estoy flotando No me dejes caer En una nube de sentimiento Y no te estoy exagerando Cuidado en tus manos Cuidado Cuidado en tus manos Vanessa Forwell Yo cuidado, cuidado Que tienes a mi alma colgando en tus manos Yo cuidado, cuidado Cuidado peligro, guancha Yo cuidado, cuidado Que te estoy amando con todo entrega Yo cuidado, cuidado Y ya estoy adicta a tus besos Y nos fuimos Tú sabes Ten mucho cuidado Adiós Goodbye Arriba de chistir Ten mucho cuidado Eso Cuidado nena Ten mucho cuidado ... ¡Ja, ja, ja!